Lo estan esperando No en serio no? Llamame o vaselo Luego vale esta Jorge Tifo Tienes que esperar lobo A Jorge Ay no espera lobo Ah esta bien no Si queres andate Si queres andate Si queres andate si de todos modos ya no estamos girados Sigue igual De todos modos El día se van a quedar mas tiempo Más de micro Igual No Es decir De la red Si Esa O Me Como En O O O o ¿Qué es aquí? Tío, déjate de reír, esto ha pedido racing. Tío, déjate de reír, esto ha pedido de reír, esto ha pedido de reír. Tío, pero si yo se acusó por otra partida en solitario, ¿cómo es que está con el niño de 5 años? Tío, me deciden que es un gran mentiroso. Hay otra partida que tiene este lugar. ¡Has que le dará más! Creo que el partida es que él se acusó a su lugar. De solitario, mentiroso. Si lo hubiera hecho yo te hubiera dicho Y jugar a que jugar a que jugar ¿Otos aquí? Mira pues Jugando en solitario Ahí dice, quedan 100 Ahí lo dice, mira Invítalo Que no estén El mentirosito Y yo sé cuando mienten No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Encontré uno hablando con el bot No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No No, no 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 Yo quiero ver como Secular deja abandonado a... Al menos un poco de los horas es el curioso. Yo no entiendo nada. Ya se te arruinaron. Ay dios. Ya te vas. Hay una misión que implica daño a Clombo. Esta misión jamás en mi vida la voy a completar. Si no me quiero hacer daño. Por nada en el mundo lo haría la verdad. Pobrecito. No, ni por eso. No, tampoco. No, tampoco. Si lo hago vas a decir que me entira entonces no. Si acabo, ahora le pongo ¿Con que larga? Es que pongo un paquete completo El escupendo, que cosa es el menú Es que... Parece bolsa de... Ajá No puede ser No puede ser otra cosa diferente 2.800 B-POP 2.800 B-POP Me encanta Me encanta Me encanta Por... Por... Por atacar a un clombo Oye, pardicmata Por ahora he evitado hacerte sentir culpable Como solía hacer mi madre Cosa que deberías agradecer Deberías haber agradecido Porque esos días han terminado Tenemos informes que muestran alteraciones sísmicas en la parte inferior de la isla Eso me lleva a pensar que la orden imaginada no solo está activa, sino que está reuniendo fuerzas La orden imaginada está jugando con fuego Un fuego que consumirá el mundo que conocemos a todos los que están por descubrir Así que no Así que no No lo hago Además de todos modos ¿Cómo se llama? ¿Qué era? No No lo voy a hacer Estaba buena la oferta La oferta, pero no Me lo puse, 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 pero no Por nada No, gra... No, para qué Para que vayas como el orden de... Odo, pero... No te escucho No te escucho ¿Cuál es el caer? Bueno, ahi opondo que hable de todo lo que puede hacer Pero no Esto es riquillo No sabía No sabía No sabía de lo que dice el tele ¿Cómo? ¿Estamos buscandoànimalix? No te creo Acabo de ver a alguien que molestia Isaac Genki ha eliminado a el nombre del jugador Tio, que es de veras, nos emparejo en la misma partida Mira, mira el nombre de, mira el nombre de, como se llama? Vamos a ver, vamos a ver ¿Sabes como es el nombre de Animalik? El nombre de Animalik en tu lista de amigos, así nomas Estamos en la misma partida Mira, Yamalik 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 Y si, mira, han terminado a Chiwi Yamalik, Yamalik No existe Estamos en la otra parte Si, si Si, llamale, decirle que estamos en la misma partida Llamale a José y decirle que estamos en la misma partida No, ya te mataron a José Como que a José se llama ahora? Llamale rápido José José, José yo en el Si, nos metí en la misma partida Mira, me ha eliminado a Animalik Nos metí en la misma partida Nos metí en la misma partida Que me ha eliminado No llores ¿Qué? A ver Llamale rápido La semana pasará ¿Quién? ¿Quién te está llamando? A esta hora ¿Quién te está llamando? ¿Quién queda vivo? Ya le mataron a los 3 Mira, ahí se mataron a otro. Vigile que te pase Huffy rápido. Ya, no lo aprendes. Y el número de Chiwi no lo tenes. Ay, es cierto. Qué triste es esa. Seguirle llamando a Juju. Sí. Lo acabamos de vivir ahorita. Ya se dijo que el clip. Sí, mira. Pero el Chiwi a vos. Pero dónde se estarán matando. Ya lo mataron. Ya se fueron a esta partida. Mata. Estábamos en la misma partida. Es posible, pero en el mismo tiempo. Estábamos en la misma. Estabamos en la misma. Desili. Lo acabamos. Lo acabamos. Lo acabamos. Estábamos buscando los desili. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos en la misma partida Es fácil hacerlo Es fácil hacerlo si estamos listos